Urgencia, representantes de UNICEF, el fortalecimiento de la atención a la niñez por la que insta al gobierno apoyar precisamente en el tema, así como la creación de un juzgado para la resolución de estos procesos. Representantes de UNICEF recomendaron que durante la próxima administración gubernamental se fortalezca la atención de niñez y la creación de juzgados para la resolución de procesos. El Ente Internacional contabiliza diariamente 134 denuncias que afectan a los infantes, 40 de ellas se concentran por asesinatos de familiares. De estas denuncias, los más graves corresponden a 24 casos de violencia sexual, 31 de maltrato infantil y 3 de homicidios y asesinatos. Tenemos que agregar a estas 134 denuncias, 40 de niñas y niños que se quedan huérfagos como consecuencia del asesinato de sus padres. En una jornada laboral común, esto implicaría atender a más de 21 víctimas. Gracias. Gracias. Gracias.